La iglesia católica nicaragüense se encuentra de luto. Este domingo se conoció el fallecimiento del obispo de Suna, Monseñor David Seagüey, a causa de un fulminante paro cardíaco, según fuentes cercanas a la arquidiócesis de Managua. Monseñor Seagüey estaba internado en el Hospital Militar de Managua para ser tratado por un tumor cerebral que le estaba afectando su capacidad motora. En días posteriores, iba a ser sometido a una cirugía de alto riesgo en los Estados Unidos. Las honras fúnebres se realizarán en Suna, donde se espera que estén presentes los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Nota de duelo. Su excelencia, Monseñor David Alvin Saigüey Sidor, primer obispo de la diócesis de Suna, ha fallecido. El señor obispo permaneció internado por nueve días en el Hospital Militar Dr. Alejandro Dávila Bolaños, en Managua, Nicaragua, por causas de episodios convulsivos, producto de una meningioma o tumor cerebral en región parietal derecha. Informamos a los sacerdotes, religiosos, religiosas, fieles de la diócesis de Suna, medios de comunicación y pueblo en general. Que su excelencia reverendísima, Monseñor David Alvin Saigüey Sidor, ha fallecido la mañana de hoy, 5 de enero del año 2020, debido a complicaciones por insuficiencia renal, lesiones dérmicas, producto de cáncer de piel, lo que provocó que gérmenes de estafilococos desarrollaran septicemia y un infarto cardíaco. Sus funerales y entierro se realizarán de la siguiente manera. Saliendo el día miércoles 8 de enero del 2020, vía aérea hacia el municipio de Mulucucucú, región autónoma, costa caribe norte, de donde sus restos serán acompañados vía terrestre hasta la sede de la diócesis de Suna en Suna, región autónoma, costa caribe norte. Su vela será el mismo día en la catedral en construcción y posteriormente su entierro en la misma. Agradecemos a todas las comunidades religiosas sus muestras de cercanía y oración durante estos días. Dado en Managua, oficina de la diócesis de Suna a los 5 días del mes de enero del año 2020. Dado en Managua, oficina de la diócesis de Suna, doy fe, prepítero Fernando Israel Zamora Silva, canciller. Extendemos pues nuestro agradecimiento a todos los medios de comunicación que están aquí acompañándonos para dar cobertura a este hecho doloroso para nuestro pueblo fiel que peregrina en Suna. Sabemos que nuestro pueblo está en oración, sabemos que nuestro pueblo está en este momento con un dolor profundo en su corazón ante la pérdida de nuestro pastor. Gracias medios de comunicación por este momento y por estar acompañándonos en esta situación tan difícil para nuestra diócesis. ¿Cuáles eran los padecimientos que tenía el obispo antes de complicarse tanto en su salud? Porque ya se nos dijo del tumor, pero ¿este tumor apareció de repente o él ya venía presentando algunos cuadros complicando su salud? Él no había dicho que desde hace año y medio venía presentando movimientos involuntarios en su miembro inferior izquierdo. De tal manera que fue en diciembre quien hizo en Suna tres cuadros de episodios de movimientos involuntarios que eran convulsiones. No eran nada más unos movimientos involuntarios como él decía. Y dando la misa el día jueves, él lo tuvieron que auxiliar porque se estaba cayendo. Padre Carlos, el parroco de la parroquia de Suna, nuestro señor de Quipula, me llamó, me informó lo que estaba pasando como un señor David y yo le dije de inmediato, mándenmelo para mi labor. Fue así que lo recibimos en el aeropuerto y yo comencé a moverme para que me lo valorara una neuróloga. Fue la doctora del hospital militar que me lo atendió en el consultorio privado de ella y le mandó una serie de exámenes. Se le informó al comandante Campbell, quien estaba muy atento a la situación de Monseñor. Y este, nosotros procedimos de inmediato a llevarlo al hospital militar, donde hay las condiciones para haberle hecho su resumen magnética. Ahí los neurocirujanos detectaron el tumor cerebral, o sea, el meningioma en su cerebro que estaba comprimiendo la vena central de su cerebro y además estaba ya cargomiendo lo que era el hueso de la zona parietal. Posteriormente, hace cuatro días, nosotros comenzamos a notar un deterioro. No era el mismo que entró con aquella personalidad carismática que él tiene de alegría y se le reportó a los médicos de turno, se le volvieron a realizar otra serie de exámenes. Un señor estaba realizando, por ejemplo, una creatinina de 1.5 que ya no es normal. Eso indica que está cayendo en una insuficiencia renal. Comenzamos también a notar que las lesiones dérmicas de su cáncer de piel se estaban aumentando por toda la región corporal y parece que a él le daban crudito, o sea, picazón, se rascaba y eso desencadenó que gérmenes que se llaman estafilococos desencadenaran una septicemia. Al complicarse con una septicemia prácticamente caen en un shock. Hizo una hipotensión, o sea, se bajó la presión. El hospital fue trasladado a UCI, a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde presentó un paro cardiomotilatorio. Se le tuvo que realizar la reanimación cardiopulmonar y estuvieron media hora, 40 minutos, los médicos luchando por sacarlo del paro, pero ya fue imposible. Horas antes de conocerse el deceso del obispo, el cardenal Brenes explicó la situación que padecía el religioso. Pues los médicos decían que estaba bien estable, pero como todos sabemos, de repente las cosas se complican. Sé que había el proyecto de poder viajar la próxima semana, pero dependerá, como les digo, del diálogo que se tenga el equipo médico de aquí del hospital militar, donde él está hospitalizado, con el hospital de allá de los Estados Unidos, donde él tiene su historial médico. Cardenal, ¿este tumor o este padecimiento apareció de pronto o ya presentaba este mal? Parece que él ya venía presentando algo y según me comentaba él el jueves antepasado, él sintió como un golpe fuerte en la pierna izquierda y los médicos que localizaron el tumorcito en la parte derecha dicen que el cerebro funciona así en X, la parte derecha para la parte izquierda del cuerpo y la parte izquierda del cerebro para la parte derecha y eso fue un campanazo que le dio a él y que decidió venirse a hacer todos los exámenes. Así que toda esta semana estaba haciendo un tratamiento fuerte para tratar de bajar una inflamación que él tenía en ese sector. ¿Quién queda a cargo de la diócesis mientras el obispo está fuera? Cuando el obispo está fuera, según el Código de Derecho Canónico, el responsable es el vicario general. Ahí él tiene su vicario general y le decíamos que tanto el vicario general como el vicario pastoral se hacen cargo de la marcha de la diócesis. Y fue lo que pasó durante el tiempo que yo estuve hospitalizado. El monseor Carlos y el padre Juan Herge como vicario general y vicario pastoral ellos llevan adelante la marcha de la diócesis siempre en comunión con uno uno está dando ciertas orientaciones pero la parte efectiva y dinámica la llevan. El monseor Carlos y el padre Juan Herge